Hola amigos y amigas youtubers, con vosotros de nuevo vuestro amigo Tony Herrera del canal Enmárcate el social. Y aprovecho el momento para deciros que si no os habéis suscrito todavía que lo hagáis pulsando el botón rojo que hay debajo del vídeo, por supuesto. El vídeo de hoy va a ser muy cortito. Como he puesto en el título, rectificar es de sabios. Y hay una serie de cosas que debo de rectificar ya que he descubierto cuáles son los nuevos criterios y cómo funciona el nuevo algoritmo de YouTube. Así que si quieres saber más, quédate conmigo. Comenzamos el vídeo. ¡Adelante vídeo! Como os acabo de decir, bueno, como esto evoluciona día a día, pues he descubierto un estudio y un sitio en el cual, lógicamente, esto está impulsado por YouTube. Se explican más o menos, ya que eso nunca es exacto, cuáles son los criterios que sigue el algoritmo de YouTube una vez ya realizados los cambios que todos sabemos ya para poder monetizar nuestros vídeos. Así que simplemente quiero decirte que hay algunas cosas que han cambiado y que os las iré explicando en los vídeos siguientes. Por hoy es simplemente esto, estate atento a los próximos vídeos, ya que te voy a ir explicando estos cambios y la evolución que se ha ido produciendo. Nada más por hoy. Recuerda, si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale al pulgar hacia arriba para decirle a YouTube que este vídeo te ha gustado. Esto es muy importante. También es muy importante que visualices los vídeos enteros y que dejes debajo del vídeo tus comentarios. Qué es lo que te ha parecido este vídeo, la información que se aporta en él, si tienes alguna duda o pregunta que me quieres hacer, etcétera, etcétera. Quiero recomendarte, por supuesto, también como cada vez que te unas a nuestra comunidad en eMarketerSocial.info Y no te olvides de activar la campana de las notificaciones cuando te suscribas al canal. Hasta mañana, chao y recuerda, no falles, que paso lista. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.